Para Sabaneta es un momento importante, todos sabemos que Sabaneta hoy su mayor problemática es el tema de la movilidad. Hoy todas las personas que vienen del occidente al suroeste, pues pasan por Sabaneta y llegan a ese gran nudo que queremos todos los sabaneteños poder solucionarlo pronto. Entonces esta es una muy buena noticia, no solamente para Sabaneta, sino para todo el Valle de Aburrá Sur. Hoy Sabaneta recibe con beneplácito esta gran mega obra que indudablemente nos va a permitir avanzar en todo este tema de movilidad. Y es un gran regalo que viene en todo el tema de lo que estamos hablando, de la calidad de las obras para la ciclocaminabilidad. Vamos a estar unidos hoy firmando el convenio con el municipio de Envigado, con el área metropolitana, donde el área metropolitana va a aportar los recursos económicos para la obra y nosotros los alcaldes personalmente cerca de 43 lotes, cerca de 43 mil millones de pesos valen solamente los lotes que tendremos que adquirir, vías, sesiones anticipadas o otras figuras. Ya estamos en el trabajo con todos los dueños de los terrenos mirando qué podemos hacer para que la obra inmediatamente sea una realidad. Lo que hemos hablado con la Universidad de Antioquia, con el catástrofe departamental, con el catástrofe del municipio, es que vamos a dividir el tramo de Sabaneta hasta Envigado en tres tramos para Sabaneta y la idea es arrancar por el que sea más rápido en el momento. Es una obra que nos va a beneficiar bastantemente y saludo a todos los sabaneteños diciéndoles que todos vamos a sacrificar unos días, pero nos va a ir muy bien.